¿Has oído alguna vez hablar de la neuroterapia? Si no, dedica un momento a ver este vídeo para que sepas qué es y qué puede hacer para ayudarte en el tratamiento del TDAH. El tratamiento con neurofisba para el TDAH puede ser un complemento de importante utilidad a otras estrategias como el tratamiento farmacológico o la terapia cognitivo-conductual a la hora de potenciar los resultados y conseguir mejorías más intensas y más rápidas. Vamos a ver por qué. Soy Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra, experto en TDAH, director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica en Sevilla y de la web para familias elneuropediatra.es. Ayuda a padres de niños con problemas como el TDAH a identificarlo y a dar con el tratamiento y la terapia adecuados para resolverlo y normalizar al 100% su situación académica, social, personal y laboral de una vez por todas. En este vídeo te voy a contar qué es el neurofeedback y por qué es una herramienta útil para el tratamiento del TDAH. Entonces, empiezo. ¿Sabes lo que significa neurofeedback? Viene a ser algo así como retroalimentación neurológica y tiene como objetivo enseñar a nuestro cerebro a controlar de forma absolutamente consciente y voluntaria nuestra capacidad de atención, nuestros movimientos y nuestros impulsos. ¿Cómo puede hacerse eso? Fácil. Todo lo que hacemos está mediado por nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona básicamente gracias a electricidad y hoy en día contamos con herramientas que nos permiten medir la actividad eléctrica cerebral a tiempo real. Sí, sí, a tiempo real. Los equipos de neurofeedback se basan en la recogida de la actividad eléctrica de nuestro cerebro a través de unas pequeñas placas conductoras colocadas sobre el pelo con un poquito de gel conductor para facilitar que no se mueva y que fluya bien la electricidad. La información es analizada por un dispositivo de alta tecnología que gracias a un algoritmo de última generación traduce las ondas cerebrales para conseguir que en la pantalla del ordenador aparezcan unas gráficas que muestran las cifras de los parámetros que nos interesan a tiempo real. Insisto, a tiempo real. Con esa información de su propio cerebro se enseña al chico a regular voluntariamente las gráficas porque de esta forma será capaz de ser consciente de una vez por todas de qué es la atención o qué es la relajación. Cuando esto se hace colocando los electrodos sobre los músculos para recoger su actividad se denomina biofeedback y ayuda a aprender a controlar la hiperactividad. ¿Te imaginas el potencial que puede conseguir con esta técnica? Los chicos con TDAH no saben qué es concentrarse, no saben qué es relajarse, tampoco controlarse. Cuando le enseñas este tipo de gráficas y lo pueden ver con sus propios ojos alucinan porque por primera edad son conscientes de estas cosas. ¿De verdad que no estás deseando que tu hijo empiece a usarlo? Ahora que ya conoces el biofeedback y el neurofeedback deberías tener claro que su papel como complemento al tratamiento farmacológico y la terapia puede ser muy importante. Si ponemos en marcha de forma conjunta todos los mecanismos de tratamiento posibles vamos a encontrar resultados mucho más rápidos, mucho más intensos y mucho más efectivos a largo plazo. Así que si quieres que planifiquemos un programa integral de tratamiento del TDAH específicamente ajustado a las necesidades de tu hijo o para cualquier edad ponte en contacto ahora mismo con nosotros para que analicemos tu caso y nos pongamos manos a la obra. Llama al 682 651 047 Suscríbanos a nuestro mail, ya lo sabes, recepcionista arroba el neuropediatra punto es.